qué tal amigos de youtube en esta ocasión les voy a mostrar cómo crear una carpeta de red para sus multifuncionales hp láser vale esto aplicada para las laserjet a color o blanco y negro ok esta es la manera más fácil y más sencilla para crear una carpeta de red ya que con el driver es un poco difícil o no se puede definitivamente hay que hacerlo de manera manual y también recordamos que esto no aplica para las multifuncionales de la línea officiet vale las officiet si tienen una aplicación que se llama hp smart en la cual ustedes pueden escanear con esta aplicación vale pero bueno bien ahorita lo que vamos a hacer es crear una carpeta nueva a la cual le llamaremos escáner o escaneos ok una vez creada la carpeta lo que vamos a hacer es darle clic derecho y vamos a dar clic en donde dice mostrar unas opciones vamos a dar clic en donde dice propiedades y vamos a dar clic ahora en uso compartido como podemos ver la carpeta está compartida en la red o dentro de nuestra red pero en dado caso de que no estuviéramos a dar clic en compartir aquí ok y como podemos ver dice eric bautista propietario y vamos a dar clic en compartir con eso ya estaría compartida en nuestra carpeta y esta sería la ruta ok bien de igual manera lo que podemos hacer es dar clic en compartir vamos aquí a la flechita y en donde dice todos o everyone vamos a dar clic vamos a agregar y vamos a dar clic aquí en donde dice lectura damos clic en donde dice lectura y escritura ok de igual manera damos clic en compartir y listo ya quedaría nuestra nuestra carpeta compartida con nuestra ruta vamos a dar clic aquí en listo vamos a copiar esta parte de la ruta y ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro navegador y vamos a introducir nuestra ip de nuestra multifuncional para que nosotros podamos accesar al menú en vez ok entonces para eso ustedes necesitan saber cuál es la ip de su multifuncional vale en el en caso de en el caso de cada multifuncional pues es diferente dependiendo del menú que tenga pero con la ip podemos accesar a todas las multifuncionales al menú en vez en mi caso es 192 168.0.32 y listo como podemos ver aquí ya accesamos lo más seguro es que ustedes les aparezca otra advertencia por ejemplo aquí voy a activar las advertencias y voy a volver a ingresar a la ip ok 192.168.168.0.32 y les va a aparecer una advertencia igual a esta o similar dependiendo que navegadores estén usando ustedes entonces vamos a ir aquí a configuración avanzada y vamos a acceder a la ip ok aunque aquí diga sitio no seguro esto lo tenemos que hacer no tenemos otra manera de hacerlo así que tenemos que accesar aunque el sitio no sea del todo seguro ok bien una vez estando aquí nos vamos a ir a escaneo envío digital y en donde dice configuración del almacenamiento en carpetas de red vamos a dar clic esa es una hp la serie tm 4555 pero con todas las multifuncionales es lo mismo vale y vamos a activar el almacenamiento en carpetas de red una vez hecho esto vamos a irnos hasta abajo y vamos a dar clic en aplicar como podemos ver está cargando y una vez realizada la acción nos saldrá esta palomita blanca que dice la operación ha finalizado correctamente vale entonces ahorita lo que vamos a hacer es crear un conjunto rápido vamos a voy a poner eric al conjunto rápido y dice ubicación del botón vamos a dar clic aquí en donde dice pantalla de inicio ok lo demás se queda como está y vamos a dar clic en siguiente vale una vez hecho esto vamos a dar clic aquí en añadir porque vamos a añadir la carpeta compartida y aquí vale vamos a dar clic aquí en actualizar vista preliminar y listo aquí en configuración de autenticación vamos a dar clic en usar siempre estas credenciales y vamos a introducir no es el dominio de windows el nombre de usuario y la contraseña ok bien en este caso el dominio de windows lo vamos a consultar en nuestro sistema en la parte de información ok y el nombre del dispositivo es el dominio de windows en este caso o en mi caso es hackintosh en ustedes puede decir juan pc o puede tener cualquier otro nombre ok entonces el dominio es el nombre del dispositivo lo vamos a introducir igual lo podemos validar de esta manera aquí está aquí arriba hackintosh con mayúscula el nombre de usuario va a ser el nombre con el que nosotros iniciamos sesión que en mi caso es el bautista ok entonces voy a poner así bautista y la contraseña va a ser con la que nosotros iniciamos sesión ok introducimos nuestra contraseña y verificamos el acceso y listo amigos una vez hecho esto dice aquí la operación ha finalizado correctamente si nos llega a aparecer un tache quiere decir que algún dato de estos está mal puede ser el dominio puede ser el nombre de usuario o puede ser la contraseña en la que esté mal en este caso estoy utilizando una cuenta local pero por ejemplo si ustedes inician sesión con con un correo de outlook o hotmail que será una cuenta de microsoft windows el dominio será el mismo será el nombre del equipo y el nombre de usuario sería su correo ok por ejemplo no sé eric.bautista arroba outlook.com vale y la contraseña con la que ustedes tendrían que autenticarse sería con la contraseña de su correo no con la que ustedes inician sesión ok eso es en caso de que de que por ejemplo en esta parte aquí por ejemplo en mi en mi usuario dice eric.bautista cuenta local pero si ustedes por ejemplo dice no sé eric.bautista pero tiene un correo en esta parte quiere decir que ustedes están iniciando su sesión con una cuenta de microsoft vale entonces ahí tendrán que aplicar otra configuración pero en este caso como es una cuenta local pues ya verificó el acceso y ya lo válido ok vamos a dar clic en ok para guardar los cambios y ahora vamos a dar clic en siguiente ok si nosotros queremos que sea más rápido y vamos a desmarcar esta casilla que dice verificar acceso a carpeta antes del inicio del trabajo esto es en caso de que nosotros querramos que no hay una verificación ok porque eso tarda un poquito entonces si no queremos la verificación podemos desmarcar esta casilla pero como aquí lo dice el equipo dice si está desactivado los usuarios pueden guardar trabajos más rápidamente pero se pueden producir errores si la carpeta no está disponible ok entonces como recomendación se deja activada pero si nuestra red ya está 100% aprobada podemos desactivar y nuestros escaneos van a llegar más rápido vale vamos a dar clic en siguiente vamos a dar clic en no notificar siguiente aquí lo dejamos igual depende de la configuración del escaneo o si ustedes lo requieren de otra manera tienen que modificarlo ok damos clic en siguiente y en esta parte yo si modifico ya que la calidad de salida predeterminada me gusta en medio la resolución me gusta en 300 puntos por pulgada y la compresión me gusta alta ok que pese poco el archivo pero que se vea muy bien y listo aquí ya tenemos la compresión damos clic en siguiente ya ustedes pueden explorar las opciones y damos clic en finalizar aquí como dice estas palomitas listificación del botón pantalla de inicio o sea que en nuestro panel de control vamos a tener nuestro nuestro conjunto rápido y en la ruta de carpeta de red dice que nada más tenemos tenemos un miembro que somos nosotros y el tipo predeterminado es pdf ok de cualquier manera esto se puede modificar una vez que nosotros escaneamos en nuestro equipo vamos a dar clic en finalizar y pues eso sería todo amigos vale aquí ya la operación dice ha finalizado correctamente como podemos ver aquí en nuestro conjunto rápidos ya tenemos aquí el usuario eric y podemos ir a nuestro vamos a ir a nuestro imagen a nuestra imagen del panel de control y como podemos ver pues ya se muestra aquí ok ya está aquí eric igual si nos vamos a conjuntos rápidos aquí va a aparecer y listo amigos pues ya sólo quedaría mandar una prueba desde la multifuncional a nuestra computadora a nuestra carpeta de red pero prácticamente pues la autorización ya está entonces prácticamente pues ya está vale bien amigos espero que este vídeo les ayuda un saludo y nos vemos en la próxima